La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 11 al 13. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él, y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿Por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad. La emisora católica del Táchira, donde queremos que cada día tú tengas una relación íntima con Dios. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio de San Marcos nos presenta un suspiro de desilusión de parte del Señor. Los fariseos, las autoridades, le piden una señal a Jesús. Quieren una señal mágica, portentosa, poderosa. ¿Qué más señal que sanar a los enfermos, devolver la vida a los muertos? ¿Qué más señal que llevar la liberación a los pobres? ¿Qué más señal que ser hermanos, la caridad, el Dios encarnado? Y vivimos en un mundo que quiere show. ¿Quiere show? Y en muchas ocasiones los cristianos pasamos a hacer también un show, showman. ¿Queremos en los templos un show, un espectáculo de misa, de sanación, de oración? Cuando Jesús lo único que quiere es ese silencio íntimo y personal contigo, que le adores, que le contemples. Entonces, un cristiano que no es capaz de vivir el silencio y la contemplación, entonces no va a entender nunca el signo de la cruz. No va a entender nunca la riqueza de la Eucaristía. Y sobre todas las cosas, Jesús va a estar suspirando siempre por ese cristiano, que sigue pidiendo señales que son más bien show. ¿Y tú? ¿Qué eres? ¿Un cristiano de show o un cristiano de contemplación? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.